¿Qué pasa si tú hubieras imaginado a Trump en la presidencia del gobierno de los Estados Unidos? ¿O a Bolsonaro o a un Brasil? ¿A un nazi tropical? Es que, no sé, ¿qué puede pasar en España ahora mismo? La ultraderecha pegó un subidón tremendo, o sea, no existía la ultraderecha. Bueno, estaba ahí dentro del Partido Popular, dentro de la derecha, los sectores más radicales, pero ahora son la tercera fuerza política y siguen la misma estrategia, el mismo método que hizo Trump o que han hecho ultraderechistas como en Francia y en Hungría y tal, y tienen éxito, son capaces de calar en los barrios obreros, que es lo que más me duele, porque el fascista está ahí de siempre, ya los conocemos, pero que tu vecino te esté hablando de que la solución es esto y tal, los inmigrantes que lo quitan en el trabajo, o sea, han calado, han llegado. Eso es para mirarlo detenidamente y hacer una autocrítica en fuerza a la izquierda, porque la izquierda ha fallado ahí. Esta gente se ha colado como un parásito y ha ocupado el sitio que tenía que haber ocupado la izquierda. Están dando soluciones fáciles, que no son soluciones, ni son fáciles, ni son nada, pero la gente se lo trae y cuidado, no hay que subestimar nunca a esta gentuzo. Gracias. 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 Gracias.